Hola mis queridos amigos, vamos a reflexionar sobre un concepto que se denomina Paradoxics. La Paradoxics, ¿qué significa la Paradoxics? Son una serie de costumbres, de éticas, de tradiciones que se transmiten a diferentes generaciones. ¿Qué ocurre con estas Paradoxics? Que a veces han tenido tanta importancia que se han igualado casi a un mandamiento, casi a un testimonio, casi a un legado, casi a una doctrina. Mi pregunta es, ¿cuántas de esas Paradoxics son realmente válidas hoy, se han modificado en el tiempo o han adquirido un valor de mandamiento? Por la tradición, invalidáis el mandamiento de tiempo. No quiere decir que las Paradoxics tengan que ser equivocadas ni acertadas, simplemente son costumbres transmitidas de generación en generación que no siempre tienen a...